No, miren, muchas gracias. Nosotros estamos en contra, como ya han dicho acá, en las campañas de la Junta. Yo creo que sí les olió, les sigue oliendo, perdieron este debate. Perdieron el debate político y social y perdieron también a Cámara de Diputados. Les duele, no saben perder y al final de la jornada es una manifestación de lo que están haciendo. Por ello es que es lamentable que un presidente nacional, ya que usamos a varios de lados de aquí, está haciendo ese compañero de hoyo, por calentar el riesgo es mayor. Porque no nada más puede ocurrir con los diputados federales, sino con la sociedad civil organizada. Porque este debate decía hace rato, si yo no tomo más el café, sino la familia, en serio, en las escuelas, sería en cualquier sector y yo no puedo imaginar a una sociedad que es solamente en la calle en donde estemos haciendo imperios, donde estemos gritándonos por culpa de estos personajes que no entienden que se va a hacer política profesional, política de acuerdo. Así que en ese sentido nosotros estamos firmes, decía Serrano, estamos unidos, y no le tenemos miedo, hicimos un voto razonado por México, lo hicimos por nuestros hijos, niñas, niños, jóvenes y por otras familias de México, porque entendemos que así debe ser. Lo que sí no estamos de acuerdo en es decir que está fácil. Sin embargo, aquí estamos para dar la cara, darnos la cara, estaremos a pedir recuerdos, sobre todo porque al final de la jornada lo que nos mueve es México. Y en las escuelas.